Vamos a poner un palé, ¿no? De portado, ¿no? Hoy vamos a hacer un portado. Can we get back to where we started, can we get back to where we started, can we get back to where we started, back to where we started, start all over again. Don't want to be a jealous folk, I want to be a subway drunk, don't want to be just like a father, the older I get it gets harder and harder, can we get back to where we started, can we get back to where we started, back to where we started, start all over again. Bueno, buenas tardes amigos y amigas del huerto de los hermanos Jotas, capítulo 5, tu portado es tu carta de presentación y esto así no puede estar, ya veis que esto es una mierda, es una debacle y vamos a comenzar a arreglar esto, ¿vale? Retirando todos los palos de aquí y ahí hemos bajado, ahora os lo enseña Patrick, un palé que vamos a utilizar de puerta, ¿vale? Lavaremos aquí, haremos un agujero, primero limpiaremos todo el este y finalmente dejaremos nuestro portado aquí ya un palé puesto para abrir y cerrar y ya está, para que no haya que saltar por la pared. Así que vamos a empezar. ¡Es la vida! ¡Gracias! 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 Yo creo que es mejor hacer el agujero aquí meterle el palo y abrir de allá para acá porque ahí se va a poner peor el agujero ahí está al lado de la pared ¡Si tú no lo vas a acabar! ¡Mira! ¡Olvídate! Más arriba Tanto terreno no te quites No da igual Ahí le ponemos una piedra o algo Ahí ahora lo levantamos con tierra Claro, con tierra la hacemos y ya está Y esa piedra estamos más acá Esa piedra la ponemos aquí La ponemos aquí a rara del palé Sí, bueno Una rara de pared Y ahora hay que... Hay que llenar todo esto Acabo tú cuando abras... Espera que voy a echar... Restejar esta mierda para acá Me pongo nervioso Como has dicho Esto es aquí Esto se tiene que ir comado Esto es la primera mierda Vamos a acumular esto aquí Si ¿Loco? Mira a ver si va ahí Digo que va ahí ¿Cuál es la colina? Vamos a ver Vamos a ver Bueno Tienes que venir un pelín más para acá Ah pues ya Si porque el palo va a ir clavado aquí Dentro de este lado Ahí va Ahí Ahí Si Pero que arate caballo Si quieres conmigo Si Hasta donde Crearemos Tienes que ver Hasta donde Tienes que ver Yo ¡Suscríbete al canal! ¿Crees que vale esto? Un poquito más Un poquito más de profundidad Ya no Acabéis la tierra más por allá ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora ya cualquiera que venga Nos falta poner las chapitas de huerto hermano J Ahí ya en el palé Y ya está Así que me voy Nos vemos en el próximo capítulo ¡ herzliches! ¡Zamagh! ¡Suscríbete al canal! ¡Por favorito! Gracias.